De nuevo, para ser, digamos, operativos, me cumple presentaros a la moderadora de esta mesa, que es periodista y escritora, porque todo periodista, si escribe bien, hay que calificarlo de escritor, Luz Sánchez Mellado, periodista del país y columnista brillante y, como ha dicho hace poco Morcinski, luminosa. Que imparte Luz en sus columnas. Muchas gracias por haber aceptado moderar esta mesa y aquí te dejo con ellos. Os va a explicar un poco la operación de ingeniería en la que nos tenemos que mover con el número de participantes y con las normas sanitarias que impone la universidad, que no se imponían en el Cervantes o no se han impuesto en la Casa Museo, probablemente porque no son instituciones universitarias. Muchas gracias y Luz te dejo la palabra. Muchas gracias, Manuel, por la amable presentación y merecida a todas luces, valga la redundancia. Vamos a ver, estoy encantada de estar en la universidad, en mi universidad, porque yo vivo en Alcalá de Henares, como viven muchísimos compatriotas rumanos. En esta ciudad viven nada menos que 20.000 personas rumanas. Es un 10% de la población. Uno de cada 10 alcalainos es de origen rumano, con lo cual no es que tengamos que convivir con ellos. Están con nosotros. Están en nuestras casas, están en los establecimientos a los que vamos, están en la universidad, están en los colegios por centenares. Son amigos de nuestros hijos, somos amigos suyos, convivimos día a día. No es ninguna novedad para nosotros. Estos diálogos hispanos-rumanos que vamos a tener aquí los tenemos habitualmente y cotidianamente en estas calles. La excusa para reunirnos esta tarde es hablar de literatura y hablar de literatura de estos dos países, celebrando la conmemoración del 140 aniversario de las Relaciones Diplomáticas. En realidad, el título de la mesa iba a ser redonda o más redonda de lo que vemos, iba a ser más numerosa, pero las restricciones por la pandemia nos obligan a trocearla. Hemos pensado en un criterio como otro cualquiera y es que haya representantes de los dos países y que haya un cierto equilibrio de género. Por eso, en esta primera mesa, que tengo el honor de presentarlos, están dos autores y dos intelectuales rumanos, Rasvan Boncu, me perdonará la pronunciación, que es crítico e historiador de la literatura en el Departamento de Estudios Literarios de la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest y también es escritor y es redactor jefe de la revista Rumanía Literaria, que él lo pronunciará mejor que yo. Bueno, es colega, es periodista también. Yo creo que esa es una de las cosas que probablemente saldrán en esta conversación, que los escritores de esta generación, porque estamos hablando de personas que están en torno a los 40, 40 y tantos años, tienen un pie en la generación millenial, digamos, son los mayores de lo millenial, los jóvenes de los boomers, están entre dos aguas y probablemente eso también nos dé de sí en el debate que se irá a continuación. También me acompaña André Novak, que también es escritor, es poeta y tiene una obra traducida al español por las cárceles y por la libertad. Él es también secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, o sea, también está pluriempleado. Vemos que de la literatura no sé si se puede vivir en este momento, pero desde luego nuestros invitados son más que escritores, tienen una actividad profesional más amplia. Y la parte española, de rojo, está fantásticamente representada por mi colega también periodista y escritora, Esther Gines, que es de Ciudad Real, es manchega, yo tengo orígenes manchegos también, hermosa. Hermosa, hermosona, ya sabe a lo que me refiero, es una forma cariñosa de referirse a los amigos, a la familia. Y ella es periodista, como he dicho, es colega, pero es también novelista. Tiene tres novelas publicadas, la última en La noche de los cuerpos y está ahora mismo redactando otra. Ahora nos contará cómo es la vida de una escritora que además trabaja en otras disciplinas, porque también tiene un pie en el mundo editorial. En realidad nos queda otra mesa, porque como he dicho, lo hemos tenido que trocear. Queda otra mesa en la que habrá en esta ocasión dos autoras rumanas, luego las presentaré, y un autor español. Es una forma de trocearla como otra cualquiera, pero en realidad los temas que nos pueden ocupar son parecidos. Y como hay varios asuntos que pueden ser interesantes, comentaremos en esta mesa los que surjan y en la siguiente, si los autores encuentran interesante volver sobre ellos, y si no, pues sacaremos nuevos. Será por temas, temas no nos faltan. Bueno, en primer lugar, el otro día leí un tuit de un escritor también que me hizo pensar. Es un escritor español, joven, como en esta generación que digo que es complicada, porque estamos en torno a los 40. Yo soy bastante mayor, yo soy una generación posterior. Pero creo que realmente la generación de los 40, esa que está a caballo, ya digo, entre los milenias y los boomers, tiene condicionantes específicos. Este escritor escribió un tuit que me hizo pensar. Os lo leo. Os lo leo si lo encuentro. Jorge Carrión, que así se llama el escritor, decía Escribir un libro significa dedicarle varios meses o años de tu vida. Por eso debes formularte estas preguntas antes de tomar la decisión de lanzarte. ¿Tengo necesidad de escribirlo? ¿Aporta algo a lo que ya está publicado? ¿Conecta mi cerebro con mis entrañas? Solo si las tres respuestas son sí, te animo a que te lances. Y entonces yo os lanzo a vosotros la pregunta. ¿Por qué escribís? ¿Quién se lanza? Esther, te ha tocado. ¿Por qué escribir cuando realmente es una actividad exigente, cuando realmente te quita tiempo y cuando realmente es un mundo que se supone que está todo escrito? ¿Está todo escrito? Gracias. Buenas tardes. Encantada. Buenas tardes. Gracias. Encantada de estar con todos. Yo creo que es una interesante pregunta. ¿Está todo escrito? Yo creo que sí. Está todo ya escrito, pero lo importante es cómo se cuenta. Entonces, es muy interesante esto que decía José Carrión. Yo creo que sobre todo, además del tiempo de soledad, los meses, los años sobre todo, la dificultad de publicar el libro, es lo mal que está el sector cultural, por desgracia. Además, con la pandemia está todo mucho mejor, mucho peor las condiciones. Y yo creo que a todo esto es como un salto al vacío, porque uno ya no sabe si cuando va a publicar el libro y además va a tener una repercusión. Yo creo personalmente que uno tiene que valorar si es importante a nivel espiritual, si va a significar algo a nivel personal. Porque es cierto que aportar algo en estos días, más que difícil, yo diría que es complicado que haya ese eco, que tenga esa repercusión. Pero creo que siempre merece la pena intentarlo. Para mí es una forma de entender el mundo, del lugar que ocupo en el mundo. Andrei, ¿por qué escribes? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿Por qué escribo? Escribo porque considero que es importante transmitir el mensaje. Escribo también porque creo que es importante que el mensaje que cada generación quiere transmitir esté relacionado con el mensaje de las generaciones anteriores y a la vez se pueda relacionar con el mensaje de las generaciones venideras. Creo que este el mensaje de las generaciones que puede estar al mismo nivel con generaciones de literaturas muy grandes. Y además hay una serie de escritores importantes con libros muy importantes de la literatura romana que han vivido aquí en España. Además, creo que el medio universitario es muy importante para que las generaciones actuales y las generaciones futuras puedan estar relacionadas con el medio en el que se mueve. Creo que es muy importante también que la literatura contemporánea esté conectada a un sistema de valores. Y este es uno de sus problemas. Bueno, pues... La literatura romana ha podido producir escritores punteros de la generación actual o de la generación de los 80 o otras generaciones que estén, como decía antes, al nivel de las grandes generaciones de otras literaturas. Y creo que mi generación sigue estando en lucha por demostrar si efectivamente puede generar este plus, este valor añadido a esos valores que han hecho las otras generaciones. Bueno, pues es interesante lo que cuentas porque Esther hablaba de entenderse a uno mismo, explicarse, también desahogarse, sacar lo que uno lleva dentro. Y me parece interesante lo que dice de autorreivindicarse como generación que todavía igual no ha explotado, que está explotando en este momento y que aspira a dejar su huella en la historia de la literatura de un país, en este caso, Rumanía. Prasba, no sé si es tu caso, hay una vocación de trascendencia en... ¿Cómo se compagina la necesidad de desahogo con una cierta ambición de permanecer en el tiempo? ¿Uno escribe pensando en que se puede convertir en un clásico? Empecé haciendo una aclaración y es que yo no soy un escritor joven, tengo 52 años. Bueno, esta será flor de la edad. Empecé en 1989, adicé exacto en el último año de la dictadura comunista de Rumanía. Empecé en el 89, es decir, exactamente en el último año de la dictadura comunista de Rumanía. Pasiunea mea por literatura se ha formado en un régimen comunista. Es decir, que mi narración se ha formado en un régimen comunista. Y al entonces, literatura ha sido para mí una forma de evasión, una forma de vivir lo que yo no podía vivir en mi realidad cotidiana. La evasión en un sistema totalitario crea muy fácilmente una relación de amor. Y después de que cayera este régimen totalitario, seguí escribiendo como una forma de amor. Aș putea să vă răspund ușor la întrebare, spunând că scriu pentru că nu pot să fac altceva, nu pot să fac altfel, nu pot să nu scriu. Sería muy fácil para mí responder que escribo porque no puedo no escribir, porque no sé hacerlo de otra forma. Aș putea să vă răspund la fel de ușor că scriu pentru că sunt profesor și trăim într-un mediu universitar în care, dacă nu scrii, dispari. También podría responder que escribo porque soy profesor y vivimos en un medio universitario, un medio académico, en el que si no escribo desaparecería. Dar eu prefer să vă răspund cinstit că sunt critic literar pentru că iubesc literatura și cărțile mele despre literatură sunt felul meu modest de a trăi și de a arăta și altora această iubire. Pero también quiero decir que soy crítico literară pentru că amo la literatura și mis libros sobre literatura son mi forma modesta de vivir și, además, de enseñar lo que vivo. Me has puesto en mi sitio, Rasvan. Bine, claro, estamos hablando, esa es una de las cuestiones que podemos abordar, o sea, la historia común o la historia paralela, aunque esté separada por dos o tres décadas, de dos países sometidos a una dictadura de signo contrario, aparentemente, pero en sus consecuencias sobre la cultura, sobre las relaciones personales, sobre la educación, sobre la libertad, pues bastante parecidas. Es verdad que hablabas de la edad, yo tenía algún dato confuso, no te echaba tantos años, pero bueno, en realidad, todos los 50 son los nuevos 40, Rasvan. Entonces, por eso ahí nos podemos agarrar. Es interesante lo que comentabas de primero escribir por necesidad casi de respirar, de inventarte otros o de crear un mundo libre en un entorno que no lo era, y después por pasión y por necesidad, lo que hablabas de necesidad económica incluso y profesional de hacerse un nombre. Otra de las cosas que tenía pensado abordar con vosotros, si os apetece, como el título de la mesa es Escritores para el siglo XXI, ¿dónde están los lectores? O sea, los lectores de los clásicos, la generación anterior, estaba encerrada en su mesa de creación, en su retiro. Los escritores antiguos estamos acostumbrados a verlos siempre aislados, en esa soledad necesaria. Sin embargo, en esta época hiperconectada, hiperestimulada, con lectores que además tienen muchísimas otras tentaciones, cuando no, obligaciones o las dos cosas. ¿Creéis que es más difícil, hace falta más ambición para conquistar al lector? Ahora se va a la búsqueda del lector. En las ferias el autor tiene que ir a la conquista del lector, no al revés. Pues, ¿habéis nacido con esto? ¿Creéis que es más difícil conquistar al lector en este entorno digital y ansioso? Yo diría que sí. Yo creo que antes un escritor era lo que escribía y ahora, por desgracia, diré que un escritor es lo que escribe y los seguidores que tiene en redes sociales. Y además sabéis que para muchas editoriales, por desgracia, esto es fundamental. A la hora de entregar un manuscrito, ya uno no entrega solo el manuscrito, sino el número de seguidores y cómo se maneja en redes sociales. Y esto resta mucho algo necesario en la vida del escritor, que es la soledad. Esa idea del escritor aislado, de ese tiempo solitario que se necesita para encontrar las palabras precisas, pues, por desgracia, ahora tenemos que compaginarlo, ya no solo con otros trabajos, porque, como sabemos todos, es casi imposible, por lo menos en España. Y imagino que en Rumanía, como he podido estar charlando hoy con mis colegas un rato antes, es también muy difícil dedicarse en exclusiva a la literatura. Entonces, compaginamos esta labor con otra profesión, que es la que normalmente nos da de comer, pero además es un poco ser hombre orquesta, ¿no? Tener que estar también con presencia en redes sociales, tener que mostrarnos un poco en ese día a día, que a veces para un escritor yo creo que es muy difícil, ¿no? Entonces, sí que coincido lo que tú dices. Ahora mismo estamos en un momento que tenemos que hacer malabares, yo diría casi. El escritor tiene que estar aislado, pero también salimos en búsqueda de ese otro, de ese perfil, ¿no? De esos lectores que están ahí en esa nebulosa no siempre cierta, porque en las redes sociales hay cuánta fantasía y cuánta falsedad hay en ellas, ¿no? Eso da para mucho. Andrei, ¿te presiona? ¿Se piensa en el lector cuando se escribe? ¿En tu caso? Sí, sí, existe presión y siempre ha existido presión sobre los escritores en todas las generaciones. Es verdad que en el contexto actual, con las redes sociales, el contexto online acapara cada vez más la atención. Con todo esto, creo que en una situación normal, En cualquier caso, creo que en esta situación las editoriales deberían ser capaces de encontrar soluciones para que el escritor pueda aparecer en un primer plano. Porque, por desgracia, desde 1990, en los últimos 30 años, los escritores, hemos pasado a un segundo plano. Es decir, ya el escritor no forma parte de aquellas personas que pueden decidir y que pueden tomar decisiones y pueden tener influencia. Por desgracia, en los últimos 30 años, en los últimos 30 años, la mayoría de los escritores que han llegado a acaparar la atención, Si lo han hecho han sido por motivos que no tienen nada que ver con la literatura. Si hacemos una comparativa con lo que sucedía antes de 1990, solamente puedo encontrar argumentos para hacer que cambiamos esta situación a mejor. Porque los 50 años de comunismo, por los que Rumanía pasó, No solo significaron generaciones muy buenas para la literatura. Y los escritores que han llegado a la literatura. Y los escritores que consideraron resaltar a nivel internacional sin algunas ayudas que hoy sí que tienen los escritores jóvenes. También esto significó un genocidio de la libertad de expresión en la sociedad romana. Por eso, todo lo que nos ofrece la sociedad contemporánea, obviamente con sus más y sus menos, Desde mi punto de vista, estos pluses hay que optimizarlos todo lo que podamos. Y sobre todo, teniendo en cuenta que gracias a los programas de financiación que ofrece el Estado Romano, En cada año se traduce un número de, cateva de, cateva zeci de volume, la editura importante de extranjidad, Con su apoyo del Estado Romano, cada año se traduce en varias decenas de libros, en muchos idiomas. Așadar, entre ceea ce înseamnă, să spunem, societatea contemporană și toate lucrurile care sunt cumva aparent împotriva a tot ceea ce înseamnă promovare și dobândire de noi cititori și ceea ce s-a întâmplat înainte de 1990, aleg această variantă de libertate în care, te spunem, tentațiile sunt mult mai multe și capacitățile noastre de a capta un publicititor trebuie să fie din ce în ce mai abile. Mulțumesc. Por eso, en la sociedad contemporánea, aunque tenga cosas que aparentemente apoya esta promoțion, digamos que muchos de los escritores que vivían antes han elegido esta libertad con todas las tentaciones y creo que la manera de captar lectores ha de ser optimizada también. Me interesa el papel de agente doble que tiene Rasban en este caso, porque claro, él dirige una revista literaria y me imagino que para publicar en esa revista literaria tiene que conjugar el interés de los lectores con la calidad y la diversidad de los autores seleccionados. ¿Qué hay que hacer para aparecer en tu revista literaria? ¿Hay que ser un escritor sexy? No hablo de sex appeal físico, hablo de sex appeal de ventas, hablo de tirón comercial. Al revés, está vetado los bestsellers y sois de las cejas altas que decimos en España como mirar por encima del hombro a la literatura comercial. ¿Cómo se hace una buena revista literaria aunando esos dos factores que parecen opuestos, calidad y comercialidad? En mi opinión, el mayor peligro que corre ahora mismo la literatura es la irrelevancia. Desde mi punto de vista, esta bajada en el número de lectores va tener un efecto no solamente en la calidad de los textos, sino en el modo en el que se analiza el mundo porque el lector se queda sin la ayuda de la literatura. La posición del crítico es probablemente la más difícil de todas en esta situación. ¿Cómo se exerce la función de mediación en el espacio de valor de literatura sin que pierdes en un modo dramático cititorio? ¿Cómo puedes ejercer esta función de mediación sin perder de manera dramática a los lectores? Habiendo sido educado, como ya os he comentado, en un régimen comunista, yo no creo en las soluciones colectivas. Por eso no puedo dar consejos, sino que simplemente me puedo limitar a compartir mi experiencia personal. Yo, desde el principio, he rechazado hacer un pacto con los elementos comerciales. Debuté hace mucho tiempo y al principio hacía crítica como me venía. En la facultad, los primeros años hacía crítica de literatura contemporánea, literatura posterior a la Segunda Guerra Mundial. Podría haber seguido el impulso de esta ola y esperar que esta literatura me iba a conservar a mí como crítico. Solo que el amor del que os he hablado antes, desde mi punto de vista, implica también una responsabilidad. Mi forma de hacer gala de esta responsabilidad ha sido escribir sobre la historia de la literatura romana, desde la antigüedad hasta hoy en día, pero de una forma que sea accesible a un lector con un nivel, digamos, medio. Am scris o carte despre escritorii medievali, en care i-am tratat ca și cum ar fi autor contemporáneo. He escrito un libro sobre escritores medievales en el que los traté como si fueran escritores contemporáneos. Sigur, a trebuit să învăț limba slavonă ca să pot să scriu această carte și ceva latină, dar am făcut-o. Am scris apoi o carte despre relacția literaturi române în toată historia ei cu un obiect cultural foarte complex, care este vinul. Despois, escribí un libro sobre la literatura romana a lo largo de su historia en relación con un objeto cultural muy interesante, que es el vino. Dar șansa vieții mele a fost invitația de a scrie în paginile revistei România Literară, căreia i-am devenit mai târziu redactor și redactor. Pero mi mayor oportunidad fue el poder comenzar a escribir en la revista România Literară, literară de la que después me convertí en editor. Pentru că revista aceasta are un mare prestigiu și pentru că am întâlnit acolo un grup de scriitori, critici, istorici, literari, poeti, prozatori, care împărtășeau aceleași valori ca și mine. Porque, además de que es una revista con un gran prestigio, me dio la oportunidad de ponerme en contacto con un grup de escritores o de criticos con los que compartía una visión. No facem rabat de la calitate. No solo se trata de la calidad. Dar, în același timp, ne străduim să nu facem o revista plicticoasă. Pero también intentamos no hacer una revista aburrida. Vânzările și numărul de vizualizări săptămânale ale site-ului revistei dovedesc că reușim. Y las ventas y las visualizaciones semanales de la pagina web de la revista nos han dado la prueba de que lo estamos consiguiendo. Secretul aceste reușite constă în faptul că toată redacția împărtășește câteva criterii. El secreto es que la redacțión al completo comparte ciertos criterios. No se trata de puntos de vista sobre las diferentes corrientes de la literatura, sino sobre unos criterios. Estos criterios los aplicamos tanto a los libros de los escritores jóvenes como a los escritores que ya son clasicos o que están consagrados. Tenemos la gran suerte de tener al frente de nuestra redacción al crítico literario más importante, que es el señor Nicolae Manolescu. Chansa, dar cine es chansa? La oportunidad, digamos, a favor, pero también en contra. Es el bollero de allí. Es un standard foarte, foarte enalt. ¿Cómo facem? Ne străduim să reflectăm literatura scrisă en toate regiunile României. E un criterio. Digo que también es una oportunidad, pero a la vez es algo negativo porque es un standard, es un listón al que tenemos que honrar. Y lo que intentamos también es reflejar la literatura rumana de todas las zonas de Rumanía. Ne străduim să apărăm valoarea estetică indiferent de proveniența generacională sau de sex a autorului. E intentamos también defender el valor estético sin tener en cuenta ni la edad ni el genero de las personas que escriben. Y de asemenea, ne străduim să fim atenți atât la producția caselor mari de editură cât și la producția editurilor mici. Y asimismo intentamos estar atentos tanto a la producțión de las editoriales grandes como de las editoriales más pequeñas. No suntem doar o oglindă a mari scene, ci suntem și niște arheologi care caută prin rahturile editurilor mici. No solamente somos el espejo de lo que sucede en las grandes editoriales, sino que también somos de alguna forma arqueologos que vamos buscando y excavando en las editoriales pequeñas. Și încercăm să facem ceea ce s-a spus ieri la desbatere despre poezie, să unim tradiția literară cu actualitate. Intentamos, además, que es algo de lo que se habló ayer en otra mesa redonda, es unir la tradițión con lo que está pasando actualmente. Cum vedeți, este foarte simple. Como ven, es muy simple. Bueno, nos has metido una cuña de la revista. No, estoy convencida de que es como... Cuando os comentaba que tenéis al crítico más prestigioso vivo en Rumanía, he hecho una broma que probablemente solo ha entendido el público cinéfilo español, que es como Carlos Bollero, que es como el canon del cine en España. Tenéis allí, claro, es difícil estar a esa altura, pero en algún sitio hay que poner el tope. Quiero, como tenemos que dar paso a otra mesa, quiero que termine Esther. Y me ha llamado muchísimo la atención que sin preguntaros a los compañeros rumanos por la herencia, la memoria de la dictadura, la habéis nombrado espontáneamente y a la primera. O sea, es una cosa como epidérmica, que lo tenéis a flor de piel, en carne viva, pese a que, bueno, en el caso de Andrei, la muerte del dictador me imagino que te pilló con 10 años, porque yo recuerdo las imágenes de Chauchescu, y fue en el 89, cuando el 89, yo estaba en mi primer trabajo en la radio, recuerdo perfectísimamente aquellas imágenes, era Navidad, creo recordar, era Navidad, recuerdo esas teles concentradas con un cadáver del dictador. Quiero decir que esa experiencia que en nuestro caso, en el caso de España, corresponde casi más a nuestros padres y a nuestros abuelos, vosotros os sale, os brota, os brota de dentro. Quería, Esther, bueno, pues conectando un poco con eso, esta generación vuestra, de los que tenéis 40, 40 y tantos años, siempre se dice que en España solamente se hacen películas de la guerra civil. Hubo una época en la que la temática de la guerra civil, sus consecuencias y demás, también tuvo su parte protagónica en los libros. ¿Tú te has sentido absolutamente...? O sea, ¿qué es para ti ese recuerdo? ¿En algún momento pesa de alguna manera a la hora de crear, a la hora del universo, a la hora de los referentes? Yo creo que en el cine ha estado muy presente, como tú dices, yo mi generación, yo soy del año 82, estoy ahí, tengo 38 años ahora mismo, estoy ahí en esa generación que tenemos, yo creo que muy abierta, como sigue en España, la herida de la guerra civil, yo creo que seguirá, por desgracia, mucho tiempo abierta. Y yo creo que ha sido un referente muy constante. Quizás sí que entiendo que para nuestra generación, la generación de los 80, no sé si ya es porque nuestros padres, o hablo más a lo mejor desde mi punto de vista familiar, hubo esa tradición también de querer olvidar, ese espíritu un poco de la transición, de vamos a dejar atrás esas heridas, que bueno, para mucha gente no ha funcionado, para otros, pues sí, dicen que había que hacer eso, que tapar un poco para olvidar. Yo sí que creo que la generación un poco de los escritores, la que me veo reflejada, de esa generación de los 80, sí que creo que hemos pasado un poco más por encima, por ese tema. Así como en el cine, creo que se ha expresado de una manera, se sigue expresando y está muy presente, es un tema que para bien o para mal sigue generando mucho debate. Yo creo que en literatura hemos explorado otros territorios, quizá un poco al estar en esa generación a caballo, entre serían muy modernos, no somos del todo tecnológicos, pero ya fuimos esa generación, pues por ejemplo, que dejó de estudiar francés para ser los primeros en estudiar inglés, esa generación en la que nuestros padres nos decían siempre, estudia, trabaja duro, porque vas a tener una recompensa, que luego un poco la crisis que llegó años después nos dio un mazazo. Yo a mí sí que, por ejemplo, me interesa mucho el tema de la herida, el tema de las cicatrices, no ha vinculado en este caso a la guerra, pero sí que ha marcado mucho lo que yo escribo. Yo siempre tengo muy presente el tema de la memoria y del pasado, de cómo construimos nuestro relato, nuestro presente y sobre todo hacia dónde vamos, desde las raíces y desde lo que hemos sido, sobre todo desde el ámbito familiar. Y me interesa mucho un tema que creo que sí que enlaza bastante con ese espíritu de la guerra, que es lo que no se dice, lo que se tapa y lo que de algún modo sale más adelante y se arroja hacia el presente. Yo creo que eso es algo que me ha influido mucho y a veces he pensado, si viene de esa tradición, un poco del espíritu ese, de la transición, de tapemos, de pongamos una losa sobre lo que ha ocurrido, intentando que nadie lo recuerde. Pero yo creo, decía Kierkegaard, que la vida se entiende hacia adelante, pero que necesitamos explicarla desde atrás. Entonces, a mí sí que es un tema que me parece fascinante y yo, bueno, yo no soy de esa opinión, cuando sí que veo mucha gente que se queja porque siga ese debate abierto de la guerra o que siga inspirando muchas películas o muchos actos culturales, yo creo que esa memoria necesita seguir abierta porque todos tenemos que recordar de dónde hemos venido y para saber hacia dónde vamos. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Tengo que hacer el relevo porque además... Muy interesante. Además, estoy siendo salomónica, son 80 minutos, 42, o sea que la siguiente mesa puede, por favor, entrar y os presento en cuanto toméis asiento. Ahora tenemos al revés. Tenemos a dos mujeres y a un señor. ¿Dónde se abre aquí? Aquí. Aquí, ¿no? Y paso a presentar a nuestros nuevos contertulios. Denisa Durán, ¿es Durán o Durán? Durán. Es poeta. Nació en el 80, con lo cual tiene 40 o 41. Es que soy de letras, ya me he equivocado con raspa. No quiero meter la mano otra vez, meter la pata otra vez. Las sumas no son lo mío, son más bien las oraciones. Y, bueno, pues es licenciada en Lengua y Literatura Rumana e Inglesa, ejercido como periodista también. Aquí todos somos todos del gremio, somos todos periodistas. Y tiene un libro traducido al español, envuelto en su propio cuerpo. También tenemos a Johanna Gruya, que ella sí que me entiende, con lo cual tengo que tener especial cuidado con las bromas y con los dobles sentidos porque ella me va a cazar todos. Ella es del 78, de Bucarest, y vive en Granada desde el 97, con lo cual tiene, no sé si mala follá, pero conoce nuestros códigos y ser especialmente cuidadosa con ella. Ella trabaja en la Universidad de Granada. Eres licenciada en Filología Hispánica, con lo cual, bueno, hablarás y escribirás muchísimo mejor, probablemente, que los autores españoles. Y Miguel Barrero, que es de Oviedo, es del 80 también, esa cosecha que es mayoritaria en esta convocatoria. Y también hace sus incursiones en prensa, ha colaborado en mi periódico en El País y tiene varios libros publicados. La novela Espejo, Asturias joven, La vuelta a casa y Los últimos días de Michipanero. Este me suena, este lo he leído. Entonces, tenemos otro punto de vista, tenemos el punto de vista de dos mujeres y un hombre, pero generacionalmente y más o menos estamos hablando de los mismos temas que hemos tratado en la mesa anterior. No sé si Miguel te ha llamado la atención esa herida abierta de la que hablaban nuestros amigos rumanos de la dictadura que todavía supura y que nosotros hemos tenido un tiempo mayor de digestión. Perdón, buenas tardes. Hemos tenido un tiempo mayor que yo creo que hemos aprovechado mal. Yo creo que no hemos sabido digerir todo lo que supuso la guerra, todo lo que supuso el franquismo, en parte porque nos hemos querido hacer trampas al solitario pensando que el pacto de no agresión de la transición conllevaba per se un perdón absoluto, un olvido absoluto que no se ha dado. Yo creo que todos estos grandes traumas fue lo que ocurrió en Alemania con el nazismo, requieren un tiempo de luto, digamos, de silencio para poder luego hablar con franqueza, cara a cara, sentarse y buscar acercar posturas o al menos comprenderse mutuamente. Creo que en el caso de España ese momento idóneo habría coincidido en el tiempo con la época de Zapatero, creo que intentó abrirse pero no se consiguió y creo que fruto de esa no sé si torpeza, frivolidad o mala digestión en general como dices, pues estamos en un momento en el que parece que la guerra no solo no ha terminado sino que los ecos se vuelven a sonar porque bueno, estamos viendo cosas como lo que ha pasado en Sueca hace unos días que hace 10, 15, 20 años era absolutamente impensable. Yo estoy muy preocupado porque creo que estamos en un momento en el que justamente por haber olvidado o pretendido olvidar lo que fue este país a partir del 36 estamos corriendo riesgos que en una sociedad democrática y madura no debería tener por qué asumir. Quería preguntarle a Denisa conectando un poco con lo que hablábamos antes de ir a la búsqueda de los lectores ir a la caza del lector esquivo en un mundo sobre excitado y sobre tentado de otros soportes de otros medios de creación y de arte en España hay un fenómeno y es el auge de las recitales de poesía. Me estoy acordando de Elvira Sastre por ejemplo algunos otros raperos y poetas que organizan recitales y los llenan llenan claro estoy hablando de la época prepandemia no hemos vuelto a acudir masivamente a actos literarios en este caso pero sí que se ha convertido en una forma de exponer la obra al público y también de recaudar esos ingresos para poder seguir creando. No sé si has recorrido alguna vez al tema del recital si lo ves un arma que puede tener su futuro y su oportunidad en la época pospandemia y si escribes pensando en el lector que te lee. I don't speak Spanish tranquila time for translation The question was how important is the public for me? Sí, sí, sí. Es muy importante el vinculo con el público y esta también sería la respuesta a la pregunta de por qué escribo escribo pentru que ca se răspund cu răspunsul simplu dat de răzvan pentru că nu pot altfel dar de ce public public pentru que cineva me ha spus la un moment que a făcut cadou iubitei lui de Crăciun un volum que a fost traduz en spaniol Sí, pentru că alta data în urmă alte lecturi în care aveam niște poeme despre moarte a bunicilor mei un alt editor mi-a spus că l-am ajutat să se împace cu pierderea celor dragi după o perioadă de lungă suferință Y otra vez después de otra lectura publica hubo otra persona que vino después de que yo hubiera leído unos poemas que estaban relacionados con la muerte de mis abuelos vino una persona y me dijo que mis poemas le habían ayudado a aceptar y a superar la pérdida de persoane cercane doar cu aceste două exemple în minte mă aflate la cea de a șasea carte de poezia acum simt destul de energie ca să continui să scriu și să public de de poeții Por eso, aunque los poetas, como decíamos por definición, necesitan esta parte de interiorización y de soledad para escribir, me parece muy importante la relación con el lector. Porque es un privilegio de a emportar si chiaro el sentido de lo que haces. Porque es una oportunidad para compartir el sentido de lo que haces. Bueno, me ha encantado esto de que viste cómo alguien regalaba a su pareja tu libro y cómo te han confesado que tu libro sirvió para superar o para encarar un duelo. Esto yo creo que debe ser una de las satisfacciones del escritor, en este caso del creador, de ver que su obra tiene una utilidad. Me ha gustado mucho. Bueno, estoy viendo una casualidad que no sé si es cósmica o se debe a alguna causa terrenal. El libro de, no quiero equivocarme, el libro de Denisa Durán se llama Envuelto en su propio cuerpo, traducido al español. Y el libro de Johanna, traducido al español próximamente por visor, se llama La luz que enciende el cuerpo. Perdón, ¿está directamente escrito en español o está escrito en español? Ah, no está traducido, directamente escrito en español. Se llama La luz que enciende el cuerpo. Mucho cuerpo veo yo aquí. Esto del cuerpo es muy inspirador por lo que veo. ¿Está escrito directamente en español? Sí, yo soy escritora en español. Bueno, yo aprovecho, me defino porque a mí siempre me preguntan cómo me defino, ¿no? Porque he nacido en Rumanía y he llegado en 1997 a Granada y yo siempre digo, soy una escritora mediterránea en español, nacida en el barrio gitano de Bucarest. Es una genealogía medio inventada porque no tengo raíces gitanas pero me gustaría tenerlas y entonces las he incorporado a esta definición. Sí, está escrito directamente. ¿Escribir en español no siendo bilingüe de cuna? No, claro. Yo estudié español en Rumanía. Yo estudié entre los 13 y los 18 años español porque la escuela en la que yo estudié de chiquita se transformó después de la Revolución en una escuela instituto bilingüe. Entonces, desde los 7 a los 18 años se empezó a estudiar español de una forma intensiva. Entonces, yo llegué acá con una beca haciendo la selectividad. Cuando llegué yo ya hablaba, leía en español y al escuchar, claro, uno escribe a partir de lo que lee, de lo que vive y del oído. Y el oído ya se me fue plegando. Eso es una de las cosas que más nos llama la atención a los españoles, vuestra, y es la facilidad con la que aprendéis el idioma casi bajando del avión. Que sí, nosotros no tenemos esa facilidad a la inversa o por lo menos la que está ahora mismo hablando. Claro, para escribir en un idioma que no es el tuyo, poesía, ¿de dónde sale la inspiración? ¿Del cuerpo que hablabas? ¿Del corazón, del cerebro, de las tripas? ¿De dónde saca una las palabras? Está todo conectado. Lo que decías antes en la pregunta de la mesa anterior, está todo conectado. Para mí, lo más estimulante a la hora de escribir en un idioma distinto de la lengua materna es que hay que reinventarse la propia infancia en otra lengua. Porque, claro, se parte, los escritores trabajamos con la reelaboración de la memoria y si hay una primera elaboración, todos recordamos, pero a la hora de escribir partimos del trabajo con los materiales que vamos organizando. Y entonces, claro, yo creo que para cualquier escritor, para cualquier escritora, la infancia, la adolescencia son, digamos, zonas básicas. Estamos muy vinculados a estas zonas. Y entonces, en este momento, es decir, reinventarse la propia infancia, es decir, trabajar un imaginario afectivo en una lengua que no es la lengua de la infancia, a mí me ha resultado estimulante. Y me gusta moverme en esta zona de contacto porque me gusta la mezcla y me gusta el asombro de las palabras en ese sentido. Miguel, ahora, claro, hablando de la memoria, hablando de la infancia, aludía a Joana, hay unos temas, evidentemente están los temas universales, pero ¿crees que, hablando un poco del título de la mesa, la literatura del siglo XXI, hay algunos aspectos que podamos definir como del siglo XXI? ¿O estamos hablando siempre de lo mismo y escribimos siempre el mismo libro con distintas escrituras y con distintas miradas? ¿Cómo te quedas? Fastidiado porque es una pregunta de la que es muy complicado salir... Claro, no, no, te pregunto, te pregunto, ¿hay unos temas del siglo XXI? ¿Hay unos temas, hay una sensibilidad del siglo XXI? Seguramente sí, yo creo que hay una serie de planteamientos que hoy todos aceptamos que hace unos años no eran tan universales. Nuestra época no es la misma que la época de los 80, de los 70, incluso de los 90. Ha habido un avance en muchos aspectos como lo que tiene que ver con la concentración medioambiental, de género, etc., que quieras que no influyen en la literatura. Ahora bien, eso no deja de ser una corriente, y no se me entienda mal, epidérmica, no porque hay gran cantidad de importancia, sino porque bajo ella siguen estando los temas universales. Esa pregunta de por qué se escribe, yo creo que la gente que escribimos, no solo eso, la gente que pinta, la gente que crea, por decirlo en términos generales, tenemos alguna especie de tara que nos impide asimilar el mundo, o la realidad que es una cosa muy caótica, muy inexplicable, y necesitamos hacer cosas que nos permitan explicárnosla a nosotros. Y por alguna razón en algún momento decidimos que esa explicación queremos compartirla con la gente a ver qué pasa. Yo creo que el momento más determinante en la historia de la humanidad llegó cuando una persona, ese hombre o mujer mojó su dedo en un nejunje y pintó una raya en la pared de una cueva, porque en ese momento esa persona estaba intentando hacer algo que sirviese para que ella misma pudiera comprender el lugar, el tiempo, el momento en el que estaba. Y dejar su huella. Y dejar su huella también. Por eso cuando leías el tuit de Jordi Carrión y hacía alusión a ese verbo aportar, que es una cosa que me pareció un poco presuntuosa desde el punto de vista de que aportar el qué hay. Se han escrito novelas durante siglos y ninguna ha superado al Quijote y seguramente, estamos a aclarar, seguramente no ocurra jamás. Lo que sí aporta cada creador, cada escritor, cada artista es su propia interpretación del mundo. Y creo que eso es lo valioso. Por cierto, si antes la generación inmediatamente anterior era la generación nocilla, ¿cuál sería la vuestra? ¿La Nutella? ¿La rúcula? ¿La rulo de cabra? Yo creo que Spinete. ¿La Spinete? Es lo que mejor defino mi generación. Todo lo que hicimos con Barrio Sésamo. Porque el anterior fue la Caponata. Nosotros ya fue Spinete el que nos educó. Barrio Sésamo. Barrio Sésamo. Dejémoslo ahí. Hemos hablado antes también un poco de la aceleración de este siglo, de este momento. Y la pandemia, lo que ha supuesto de parón y de replanteamiento en esa celeridad, en esa ansiedad, que parece que volvemos a ella sin que hayamos aprendido gran cosa. O por lo menos es la sensación que tenemos estos primeros días. No sé cómo habéis vivido la pandemia. Hablo con vosotras. ¿Creativamente os ha afectado? ¿Creéis que va a producir en el futuro una cosecha interesante de creación literaria, en este caso de poesía, de novela, de soportes y artefactos literarios interesantes? ¿Hay de dónde tirar? Hablo de vuestro caso. Sí. Hablo de vuestro caso. Para hacer referencia al título de la ponencia de esta tarde, creo que el siglo XXI, tal y como es ahora, se trata sobre el miedo, la escisión y la derrota, algo que me parece que pone mucha responsabilidad sobre nuestros hombros. Creo que también es un momento de volver a los valores esenciales de la humanidad. El amor, la amistad y la armonía. Para hacer el tema que se ha hecho con nosotros hasta ahora, para el acento que lo hemos puesto en el concepto, en definición, sea nacional, sexual o de alta naturaleza, partiendo del tema de mi volumen, del volumen que mencionabas antes, que además ha sido traducido por Elena, muchas gracias ahora de forma oficial, un poco bipolar, es una separación entre la mente y el cuerpo, que creo que también es sintomática de lo que estamos pasando ahora, y también de las definiciones, sea una definición a nivel nacional, a nivel sexual o de otra naturaleza. Y, llegando al tema del último volumen que acabo de publicar, que se llama 21 días de felicidad, cuya premisa es el intento de la persona por buscar la felicidad a través del mecanismo de la experiencia, creo que es necesidad y me dores que esto en el plan personal, pero también en el nivel estético, de un reentuarce por el cuerpo. Creo que necesitamos, y además es un deseo que tengo tanto a nivel personal como a nivel estético, una esa vuelta al cuerpo. En el sentido de fragilidad, y en el sentido de fragilidad, y en el sentido de la pandemia, en el sentido de la pandemia, en el que nos aflamos sub ameninzarea unei pierdere a prezentului, de la acción inmediata e intensa, y también en el sentido de volver a la fragilidad, y en el contexto actual de la pandemia, creo que nos encontramos amenazados, bajo una amenaza de perder el presente, de perder la acción inmediata e intensa. Y también hablo de salir de esta inercia en la que nos encontrábamos hace unos años, de estar atrapados delante del televisor o de perder ese deseo de viajar. Parece que podemos recuperarlo con precauciones. Joana, ¿la pandemia ha sido inspiradora? ¿Tú crees? Bueno, a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Denisa. Yo lo he vivido absolutamente como una tragedia, y la conciencia de la fragilidad, que yo ya tenía, pues se ha agudizado mucho. Pero yo me permito decir con Denisa que la conciencia de la fragilidad y de la vulnerabilidad del cuerpo, que siempre es un cuerpo pensante, es decir, el cuerpo está hecho de piel y de pensamiento. Es decir, el enzixu decía, el pensamiento piel, y si recordamos a Petrarca, las vidas son tan cortas, tan pesados y frágiles los cuerpos, que de hecho hay una gran autora rumana, Sonia Larian, creo que es que habla de los pobres cuerpos, y estos cuerpos, atención al cuerpo, al otro. Si el otro se cae, nos vamos a caer nosotros también. Y yo creo que esta conciencia de la fragilidad y de la vulnerabilidad nos salva. Nos salva como creadores y nos salva como seres humanos, en primer lugar. Porque en primer lugar somos personas, y además somos personas en convivencia, como un modelo de solidaridad. Yo, si he escrito durante la pandemia, sí he escrito, aunque tenga una niña pequeña, y entre la niña pequeña del trabajo, sí he escrito, pero he escrito con esta... Antes también yo pasaba muchas horas solas para escribir, para la novela, yo tengo una disciplina, todas las novelas, soy poeta y novelista. ¿Hay disciplina rumana? ¿Yo como disciplina soviética? No, no. Mi disciplina es relajada, escribo un poco, bailo un poco, escribo, bailo y esas cosas. Pero me parece muy interesante lo que acaba de Denise decir, de la tensión al cuerpo. Que durante este tiempo hemos estado sin tocarnos, sin olernos, sin vernos, sin manosearnos. Hay una canción de Kiko Veneno que es esta nube de metraquilato que no nos deja olernos ni manosearnos. Radio Futura, plástico fino. O sea, hemos estado ahí en esa distopía, esa palabra que hemos usado hasta la saciedad durante la pandemia. Pero, bueno, os hablaba de la pandemia como material probablemente inspirador y me conecta con otra pregunta que quería haceros. Y ya vamos un poco cerrando las intervenciones, porque si no me riñen. Pero, Miguel, ¿tú crees que hay una época? Hablábamos de las edades, hablábamos de las generaciones, hablábamos del siglo XXI. Hay una época, siempre se dice que hay unos años de plenitud creativa. Estáis, aunque no queramos reconocerlos, en una mediana edad. Y tomo la estadística, no tomo la sociología, tomo la estadística. Si las mujeres vivimos 89 años y los hombres vivís 82, con perdón, estamos ahí en una mediana edad biológica. Uno, ¿tú te sientes un escritor maduro? No, yo me siento radicalmente joven. No, el otro día no recuerdo con quién lo comentaba, que no solo no me siento maduro, sino que además tengo la impresión de que cada vez me cuesta más escribir, escribir, quizá porque ahora soy consciente de un peso que antes no existía o no tenía en la cabeza. Además, a mí en la pandemia yo lo pasé bastante mal en el confinamiento. Me costó muchísimo leer. Estuve un mes sin apenas leer. Me salvó el Quijote, justamente, porque lo cogí a ver el azar y me encontré con la carta de Sancho Panza a Teresa desde el Enxolo Barataria. Me la leí y eso fue lo que me reactivó y me permitió seguir leyendo. Es una cosa muy curiosa, fue una cosa totalmente inconsciente. Me costó muchísimo escribir, hasta que no pasó un tiempo largo, no pude escribir nada. Y desde entonces hasta ahora las dudas se han ido acrecentando. De hecho, yo siempre que he acabado un libro nunca he sabido si iba a haber otro. No tengo eso que sea un proyecto. ¿No tienes un diseño de carrera, eso que se dice tanto? No tengo nada. Y que es mentira. Yo admiro mucho a la gente que es capaz de planificar y escribir tetralogías. Porque soy incapaz de plantearme ir más allá de la página siguiente cuando me pongo a escribir. Con lo cual, yo siempre he tenido la sensación de que estaba empezando y creo que no se me va a ir nunca. No me digas, Miguel Barrero, que tienes síndrome del impostor. No, pero bueno, yo creo que hoy sí, o sí, porque los periodistas solemos tenerlo, ¿no? Cuando nos ponemos en líderes que no nos corren. Periodismo es un oficio bastante bastardo en el sentido que nunca sabemos dónde estamos, ¿no? Siempre estamos en territorios fronterizos, extraños. Y es verdad que cada vez yo he sido periodista, soy escritor, ahora estoy en gestión cultural y nunca me he sentido, nunca he sentido que pudiera decir este es mi campo, este es mi terreno. A las mujeres, y ya con esto casi terminamos, lo del síndrome del impostor siempre casi se conjuga en femenino. No es el síndrome de la impostora. Somos mayoritariamente las mujeres las que no acabamos de creernos que merecemos o que valemos para determinados puestos. Hablo en general, ¿no? Habéis sentido, estamos hablando de dos mujeres, dos mujeres jóvenes, bueno, jóvenes maduras, en un entorno que no sé si ese tema, no lo hemos tratado en la mesa anterior porque había mayoría masculina, pero quizá Esther también tenga algo que aportar. ¿Hay sexismo en el, o habéis notado sexismo en el mundo editorial, en las ferias literarias, en las publicaciones culturales, en los medios de comunicación? Tenita, este es un jardín. ¿Has puesto una categoría? ¿Categóricamente sí. Pero no es algo que me preocupe. ¿Y cómo lo surfeas? No desarrollo mis frustraciones. Enhorabuena. Joana, tu caso. Bueno, honestamente, mira que yo doy clase de feminismo y literatura, debo decir que a lo mejor he sido especialmente afortunada porque no lo he sentido mucho, digamos. No puedo decir que del mundo universitario, del mundo de escritura en el que yo me he movido, no me ha transmitido, pero probablemente he tenido suerte, probablemente he tenido suerte, no me ha transmitido. Pero ese es un tema que también, pero claro, lo que pasa es que no llevaría mucho hablar también del tema del feminismo que sería muy interesante. Claro, hablando de los temas del siglo XXI, eso es como decían en la película Al otro lado de la cama, de Emilio Martínez Lázaro decía Alberto San Juan, esto es una tema. Es una tema interesante. Y ya para terminar, y me gustaría preguntaros a todos, un poco volver a incorporaros a la mesa, ¿uno sabe cuando ha escrito una página y lo ha petado? Dice, esto es bueno. ¿Uno lo sabe? Sí, Miguel. Lo sabe, pero pasa menos de lo que nos gustaría que pasara, ¿no? A mí por lo menos. Lo sabe, pero en mi caso, llama a un amigo para que se lo confirme. Digo, mira, te leo eso, ¿qué te pasa? Alguien de mucha confianza. Rasban, ¿tú que estás abajo? Sí. Esther. Yo siempre he pensado, eso es lo de los escritores, por favor, que alguien me diga, ¿me hay que conseguirlo? Porque yo no escribo en la casa, y me dice yo, si me pasa algo, no sé, a mí me pongo a necesitarme, que no pudo releerme. Porque es que, bueno... Te mueres de la vergüenza. Eso es como cuando me dicen a mí cuando son las siete... Bueno, ahora no, porque la web funciona como una picadora de carne todo el día. Pero antes a las nueve y media de la noche, mensaje cariñoso de mis compañeros de ediciones, suelta tu puta pieza. Me imagino que será lo mismo en el terreno editorial. André, ¿y tú sabes cuándo lo has bordado? Bueno, pues os deseo que bordéis muchas más páginas y que nosotros las leamos. Y muchísimas gracias a todos. Un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos. Íbamos a intervenir, pero hemos visto que horas y horas de debate y de mesas redondas conllevan un cierto nivel de agotamiento y algunos, una mayoría de vosotros, de nosotros, hemos estado viviendo esas horas de manera tenaz y disciplinada, lo cual es de agradecer. Agradezco muchísimo a los escritores y a las escritoras rumanas que han estado con nosotros, que han llenado de contenido, de inteligencia y de sabiduría estas jornadas. Y espero que el encuentro se vuelva a repetir, a ser posible, en Bucarest o en Transilvania. Cuenta con ella. Sí, muchas gracias a todos. Ha sido un programa muy intenso, pero espero que cada uno de nosotros nos llevamos desde aquí una idea, un amigo nuevo, una conexión nueva, una preocupación nueva, que hayan surgido nuevas ideas y nuevas amistades. Quería destacar el trabajo estupendo de un artista como Daniel Mordinsky, gracias Daniel, el fotógrafo, que, como sabéis, lo llaman el fotógrafo de los escritores, así que tenemos la suerte, cada uno de los intervenientes, de los participantes, de tener un retrato, de contar con un retrato de Daniel Mordinsky, lo que ya vale para haber venido aquí y más otras experiencias nuevas. Así que muchas gracias a todos y por las molestias de esta mañana nos pedimos disculpas y cualquier tipo de sugerencia o comentarios está bienvenido.